Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que Coahuila será uno de los cinco estados de la República donde continuará la vacunación a maestros de educación básica, ya que lleva tres semanas en semáforo verde epidemiológico. Arrancaremos con los primeros 530 mil, aproximadamente 530 mil trabajadores del sector educativo. No son solo mentores, no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares. La vacunación a este sector comenzó en Campeche, el primer estado de la República que alcanzó el estatus verde y en el que a la fecha se han vacunado más de 22 mil docentes. López-Gatell explicó que las brigadas Correcaminos seguirán al frente de la vacunación a los adultos mayores de 50 años, que comenzará en dos semanas, mientras que para los maestros serán diferentes dependencias las que participen en este proceso, dejando a un lado nuevamente a los gobiernos estatales. En el caso de Veracruz, la Secretaría de Marina directamente se hará cargo del operativo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal. En el caso de Tamaulipas y Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la SEP. En el caso de Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también en coordinación con la SEP, operará de manera directa, siendo una institución de salud, directamente tiene esa capacidad, y en el caso de Nayarit, será el Issste. Según informó este lunes, el secretario de Educación de Coahuila, Eugenio González Calderón, alrededor de 5 mil maestros ya recibieron la vacuna por tener más de 60 años de edad. Por otra parte, el funcionario lamentó el fallecimiento de aproximadamente 200 docentes en lo que va de la pandemia por COVID-19. Derek Vaquera, Meganoticias.